A Ross le encanta trabajar como guardia de seguridad. Parece que los vacacionistas creen que es un conserje. Eso es todo. La paciencia de Ross llegó a su fin. Y eso significa que ya no habrá más comida en la piscina. Nick cayó de nuevo. ¡Eso es! Tiene una solución simple. Es triste, pero los flotadores de papas fritas pueden hacer que te ahogues. ¡No, no, no, no! Afortunadamente para Amy, Nick tuvo una idea. ¡Guau! Es casi como la escena del Titanic. Nos preguntamos cómo contrataron a este guardia vidas tan emocional. Afortunadamente, Amy supo qué hacer. Necesitas beber después de un estrés como este. ¡Fanta será perfecta! Amy quiere bucear. Parece que todo va según lo planeado. Pero dejó un rastro de dulces. Comienza la persecución del siglo. Ros tiene un superpoder. Mirar y no darse cuenta de lo obvio. El no tan inteligente que aprecia las armas deja entrar al perpetrador. ¡Bran! ¡Oh! Hay una fuente de emociones y refresco. Amy se preparó cuidadosamente para un día en la piscina. Hay herramientas para cada ocasión en su bolso Bueno, aquí está escrito, sin comida Está bien, pero las reglas no dicen nada sobre un traje de baño de caramelo ¡Ups! Solo falta un unicornio Bueno, no puedes llevar donas a la piscina Pero es un accesorio de moda Así que Emi puede entrar Nick también sigue las tendencias de la moda Esos pendientes se ven deliciosos ¡Mira a esta chica encantadora! ¡Qué tierno reparador! ¡El ingenuo Ross cayó en el truco de Emi! ¡Wow! ¡La piscina se convirtió en un depósito de refrescos! Y si añades mentos Se garantiza un efecto explosivo Nick no solo le lanza besos a Emi Sino que también le envía un bote con dulces Ahora Ross decidió jugar a la batalla naval Ese es un tiro muy preciso ¡El guardia de seguridad gana! El estricto guardia de seguridad No sabe nada de moda Afortunadamente para Emi Miró a su alrededor con atención Pero se perdió de lo más importante Este magnífico accesorio comestible No es para todos ¿Llevaron paraguas para la playa? Eso es sospechoso Bueno, Nick hizo lo mejor que pudo ¿Por qué un microondas necesita nuevas ruedas? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia de todos modos? A Ross solo le importa no llevar comida ¿Y cómo se las arregla Nick para romper las reglas? Tal vez gracias a los protectores invisibles que ladran en su pizza ¡Wow! Nick tiene una tabla y un gran deseo de nadar en la piscina ¡Oh! ¡Ahí viene! Este tiburón es un verdadero goloso Nick y Emi son excelentes construyendo castillos de arena Todo está tan pensado que Ross no se dio cuenta de nada Resulta que puedes hacer muchas cosas con sandalias ¡Qué niño tan grande! Y todavía come arena Emi es una verdadera fashionista Pero Nick hambriento es una amenaza para su estilo Come y no le importa Se restauró la justicia Pero a Emi le queda poca fruta Y también tiene una multa La ingenua Emi pasó el control facial de la piscina Pero su Oreo no Parece que todo va bien para Nick Una hermosa criatura con hermosos ojos Ahora los amigos están felices No, ellos no son Emi y Nick Son agentes especiales en una importante misión de dulces Algo anda mal con los documentos Afortunadamente eligieron el atuendo adecuado La misión de dulces está hecha Pero los chicos están en graves problemas La misión de dulces está hecha Los chicos están en fecha Los chicos están en lados Una de las cosas está siempre Gracias por ver el video.